¡Muy buenas a todos! Soy GreninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Svendele sin GranCross El día de hoy, chicos, os traigo ni más ni menos que todo el tema de una guía de equipamiento, ¿vale? Que muchos me estabais diciendo por redes sociales, por el Discord y demás, tipo Oye Grenin, ¿no tienes una guía con la que empezar o algo así por el estilo con el equipamiento y demás? Y evidentemente sí que la tenía, pero es una guía muy, pero que muy antigua Por lo tanto, chicos, os traigo como... una renovación de esa guía, ¿vale? Ya con cámara y demás, porque esa guía no tenía puesta ni la cámara todavía Así que espero que la apoyéis a tope con un pedazo de like Si no estás suscrito, también me encantaría que te suscribieras si eres nuevo Sobre todo, que siempre os agradece y me llega al corazón muchísimo Así que sin más, vamos a darle caña ya de ya al vídeo, ¿vale? Que es muy, pero que muy importante que tengáis todo el tema en cuenta del equipamiento, ¿vale? Que tengáis todo esto en cuenta a la hora de mejorar el equipamiento y demás cosillas, ¿no? Muy bien, para empezar, ¿dónde se farmea el equipamiento? ¿Cómo podemos conseguir equipamiento y demás? Pues básicamente el equipamiento, una de las principales métodos de conseguir equipamiento Es en patrulla, ¿vale? Vamos a patrulla y por aquí podemos conseguir bastantes equipamientos Le damos a completar todo, por ejemplo Y por aquí está Ahí está, ahí está Y aquí lo tenemos, chicos Podemos conseguir unos cuantos equipamientos En los cuales, por ejemplo, de aquí sirven bastante El de vida, defensa, ataque y el de daño crítico Que el de daño crítico es este que estoy señalando aquí, ¿vale? Me estáis viendo señalándolo Es el de daño crítico, ¿vale? Ese Y los demás, pues, pocas veces sirven Los que tienen como una cruz ahí Pocas veces sirven, ¿vale? Esos brazaletes, así que bueno Luego, pues, evidentemente cada día podemos establecer una patrulla de estas Con los equipamientos Muy, pero que muy importante Tenerlo en cuenta siempre y aceldo siempre Porque si no estáis perdiendo equipamientos, ¿vale? Equipamientos muy, pero que muy buenos Y luego también se pueden conseguir por aquí, ¿vale? La parte de equipo Dependiendo de cual queramos Si es ataque, defensa, vida Este de aquí que sinceramente concentración no sirve para prácticamente nada Este sí que sirve, ¿vale? El de imaginación sí que sirve este Porque este, por ejemplo, sirve solo para Valenti MK2 que yo sepa, ¿vale? Y luego este de recuperación, pues, prácticamente no sirve Los equipamientos principales son ataque, defensa, vida Y el de daño crítico que os he dicho que no está aquí El de daño crítico no es ninguno de estos, ¿vale? No se puede farmear en ninguno de estos No se puede farmear, pero sí que está aquí en las patrullas, ¿vale? Sale en las patrullas Y diría que también se puede comprar en las tiendas de lo que vendría siendo Todo el tema de las aldeas, ¿vale? Si tú vas a una aldea, ¿vale? Yo, por ejemplo, me voy a Baizel, ¿vale? Yo me voy a Baizel Pues en la tienda de Baizel ¿Vale? Vamos a ir a Baizel un momento En la tienda de Baizel debería de haber equipamientos En los cuales podemos comprar, ¿no? Y eso en cada aldea, ¿vale? En cada aldea hay equipamientos diferentes En esta aldea, pues, ahora mismo no sé qué equipamientos hay Pero vamos a ir a tienda de equipos Y ahí debería de estar un tipo determinado de equipamientos Por lo tanto, vamos a ver qué equipamiento hay aquí, por ejemplo Y dependiendo de eso, pues, a lo mejor lo compramos O no, ¿vale? Yo en mi caso no voy a comprar porque me sobran ahora mismo equipamientos Así que, bueno, mirad Tengo equipo que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y por aquí en este caso nos da este equipo Que sinceramente no sirve para prácticamente nada Pues muy bien, tendríamos que ir a otra aldea Para, yo qué sé, comprar el ataque, vida o defensa Y estos equipamientos valen bastante, pero bastante carillos, ¿no? Vale 720.000 Por eso yo no os recomiendo aquí Pero prefiero que lo hagáis en los sitios que os he dicho De ataque, vida o defensa Que a lo mejor os puede salir o no Un equipamiento SSR, ¿vale? Porque el mejor equipamiento que puedes conseguir Forma base es el equipamiento SSR Tenedlo muy en cuenta eso Porque el R, el SR Si acaso sirve para rellenar a personajes Y para que le de CC a vuestra caja, ¿vale? A vuestra caja de personajes Pero para otra cosa no sirve, ¿vale? Así que, bueno, este equipamiento es que No merece la pena comprarlo, ¿vale? No porque no sirva Que también, ¿vale? Este equipamiento no sirve la mayormente de veces, ¿vale? No sirve para prácticamente nada este equipamiento de aquí Pero es que aparte las tiendas valen muy caro A ver, también os digo que os puede costar la mitad Os pueden rebajar Si os hacéis los daemon Que siempre dice 20% de descuento o algo así En lo que vendría siendo las tiendas Después de hacer los demos, ¿no? De cada aldea Por lo tanto, eso os puede venir bastante bien Y os puede ahorrar bastante oro, ¿no? Pero otra cosa también que tenéis que tener en cuenta ¿Cómo consigo piedras de despertar, no? Esas piedras que, por ejemplo, mirad Voy aquí a... Bueno, yo tengo el almacenamiento a full Lo cual, cuidado Debería de gastar cosillas A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Junkers Que, por cierto, también traen una guía de Junkers Próximamente Mirad, por ejemplo Piedras de esta Del despertar ¿Cómo se consigue? En T403, por ejemplo Con el tiempo también os digo Que se van consiguiendo cada vez más Ya os digo que si sois nuevos En normal Que no tengáis Os cueste bastante conseguirlas Aquí en Dian Mira, por ejemplo Yo tengo equipamiento Que no quiero Pues básicamente Vendo el equipamiento Este R Que no me sirve ¿Vale? No me sirve También recomiendo ¿Vale? Chicos Antes de vender el equipamiento También recomiendo otra cosa Vamos a irnos A héroes Vamos a irnos Yo que sé A bandel purgatorio Y vamos a irnos Al equipamiento Yo que sé ¿Qué equipamiento? Vamos a irnos A un equipamiento R ¿Vale? Un equipamiento R Que está por aquí A más uno Porque vamos a mejorarlo A más cinco ¿Vale? Lo mejoramos a más cinco Y ya estaría por aquí Mejoradísimo ¿Vale? Vale Lo mejoráis a más cinco No mejoráis nada más Solo a más cinco ¿Vale? Chicos Más cinco Es lo mejor que podéis mejorarlo En cuanto a la hora de venderlo ¿Vale? Siempre que vayáis a vender Un equipamiento Que sea a más cinco ¿Vale? Porque así Os dan más recompensas Por lo menos Es mi opinión Que os dan más recompensas ¿Vale? Y yo creo que La mayoría de La mayoría de Personas que han hecho Un aquí o lo que sea Yo creo que lo han recomendado Vaya Así que bueno Así también tenemos un chance Bueno claro Es que no podemos venderlo Porque estamos Equipamiento Estamos full ¿Vale? Vale chicos Ya tengo espacio De nuevo Que no tenía espacio Porque estaba con Tenía full todo ¿Vale? Tenía full todo Por lo tanto No podía hacer todo el tema Del equipamiento Muy bien Lo que os estaba recomendando Es que básicamente Lo subáis a más cinco Vuestro equipamiento Porque así Diane Os dará más cosillas ¿Vale? Os dará más cosillas Que de normal Que os da Mira Me han dado seis piedras Del despertar De estado de mejora Como queráis llamarla Y así me dan tres ¿Vale? Digamos que me dan Como el doble Bueno ahora ha habido suerte Ahora ha habido ultra éxito Ha habido suerte Entonces Depende de vuestra suerte Siempre ¿Vale? Depende de vuestra suerte Siempre Así que bueno Aquí es donde podéis Dar vuestras piedras De Donde podéis Perdón Conseguir piedras de mejora Y piedras Perdón Del despertar Y demás cosillas Y luego también tenéis ¿Vale? Luego a veces tenéis En el fuerte sol ¿Vale? Tenéis por aquí En el fuerte sol A veces Donde farmearlas ¿No? Por ejemplo Aquí hay para conseguir Piedras de mejora Mira Aquí está Piedras de mejora Del despertar Y también tenéis A veces Este tipo de evento ¿No? Donde podéis conseguir Piedras de mejora Que son infinitas Las piedras de mejora Que podéis conseguir ¿No? Por lo tanto Siempre recomiendo hacerlo Siempre que está activo El evento Yo por ejemplo Tengo seis mil Así que ahora mismo No me hace mucha falta Y luego una vez Dicho ya todo esto Aunque es un poco La introducción A cómo conseguir El equipamiento Cómo mejorarlo Cómo conseguir piedras Del despertar Cómo conseguir piedras de mejora Que básicamente Eso se consigue Vendiendo equipamientos Y poco más Y aparte Lo de los equipamientos Ya os he aconsejado Cómo conseguirlos Dónde comprarlos Y demás Yo creo que ya Ya está bien ¿No? Así que bueno Luego Dependiendo del personaje Tenéis que equipar Un equipamiento U otro Por ejemplo Si es un personaje Que Que se basa en la vida Porque Como es bandel purgatorio ¿Vale? Que cuanta más vida tenga Más Más ataque va a tener Más daño va a hacer Pues en este caso Le daríamos Cuatro de vida Y daño crítico Básicamente Porque va a pegar Más Daño crítico Es mejor ¿Vale? Más probabilidad de crítico Y todo ese rollo ¿No? De hecho Lo podemos ver Por aquí Mirad Podemos ver aquí Y dice Probabilidad de crítico 80% Lo cual Es una burrada Casi siempre va A hacer crítico ¿No? Así que bueno Luego Aparte de eso También tenemos Que cada equipamiento Tiene una subestad ¿No? Tiene Tiene subestad Y lo que yo Sinceramente Aconsejo Siempre A la mayoría De personajes Ya tiene que ser Un personaje Muy rebuscado Para ponérselo Tipo Yo que sé Aquí no No se suele poner Otra cosa que no sea PS ¿Vale? Yo podría poner Yo que sé Podría poner Tasa de regeneración Podría poner Tasa de recuperación Robo de vida Pero no Chicos Sinceramente Lo mejor que podéis poner En cuanto a subestads En equipamiento Es en primer lugar Ataque En segundo Defensa ¿Vale? En el equipamiento De medio defensa Y en el equipamiento De abajo PS Yo sinceramente Es lo que más Recomiendo Lo que más Recomiendo siempre A la hora de Subestads En personajes ¿Vale? Luego También Evidentemente Las combinaciones De equipamiento Son las siguientes Os las voy a decir Y yo creo que con esto Ya vais tirando ¿No? Ataque y defensa ¿Vale? Ataque y defensa Dependiendo del personaje Se le pone Ataque y defensa Vida y defensa Lo que sea ¿Vale? Vida y defensa También es otro Ataque y defensa Vida y defensa Vida y daño crítico El que no he visto Nunca O prácticamente nunca Es vida y ataque ¿Vale? Vida y daño crítico Ataque y daño crítico Y poco más Ataque y defensa Ataque y daño crítico Vida y defensa Vida y daño crítico Y que yo sepa No he visto ningún Un tipo de equipamiento Más Excepto el de Que os he dicho antes Que era como especial De Valencia y mega 2 ¿No? ¿Vale? Arturo Excalibur Por ejemplo Lo tenemos Vida y defensa Porque es un personaje Muy tanque ¿Vale? Los personajes Que sean muy defensivos Pues se le recomienda Poner vida y defensa Los personajes Que sean muy atacantes Como Mediodas Se le recomienda poner Ataque y daño crítico ¿Vale? Ataque y daño crítico Los personajes Como The One También que pegan Bastante fuerte Ataque y daño crítico Aunque a lo mejor Ahora se lleva más Un poco vida y defensa Por todo el tema De Van del Purgatorio ¿Vale? Del equipo de Van del Purgatorio Cuando lo vas a llevar Pues le ponemos El equipamiento A lo mejor de vida y defensa Para que resista más A la vez que Van Le da más vida Y a la larga Pues va a ser mejor ¿Vale? Depende también Del equipo O sea Depende del team Con que lo pongas Depende del Del meta en el que estés Depende de muchas Pero que muchas cosas ¿No? Y depende también Mucho del personaje Vaya Por eso yo siempre tengo O hago vídeos De lo que vendría siendo Que equipamiento Debe usar este personaje Pero yo creo que La guía del equipamiento Con esto ha quedado claro Que depende mucho Del personaje En cuanto a la hora Del equipamiento Si va Si el personaje Es muy ofensivo Ataque y daño crítico Si el personaje Es un support De la hostia Pues vida y defensa Si el personaje Es un atacante O sea Es muy ofensivo también Pues como es el caso de Van Es un caso especial Que cuanta más vida tenga Más daño va a hacer Pues vida y daño crítico ¿Vale? Que digamos que El caso de Van Es como si La vida sustituyera A los equipamientos De ataque No sé si me entendéis Va a pegar mucho más Con la vida Que con los equipamientos De ataque Que es un caso Este Un caso aparte ¿Vale? Es un caso aparte Y que eso Depende mucho Del personaje Ya os digo Esos son los tres Prácticamente Tipos de equipamientos Que Que se le recomienda Poner a un personaje Diría yo ¿Vale? Support Vida y defensa Atacante Ataque y daño crítico O vida y daño crítico Como es el caso de Van O a lo mejor Si también es un personaje Es ofensivo Pero equilibrado Ataque y defensa También podéis ponerlo Como es el caso A lo mejor de los Vayne Yo lo llevo Ataque y defensa A los Vayne Pero a modo asalto A modo asalto Lo llevo Ataque y daño crítico Por ejemplo Y depende mucho Del meta De como queráis usar Al personaje Y demás Por eso ya os digo Que siempre hago Un video de equipamiento De personaje De lo que más recomiendo Vaya Y luego pues Ya creo que tenéis claro Donde conseguir las piedras De mejora Que es con todo el tema De Dian Las piedras de despertar También con Dian Básicamente farmeando Equipamientos En todo el tema De la parte de equipo En estas estates De aquí Si tenéis suerte Pues básicamente Os sale el equipamiento Y por ejemplo Aquí esta barrita Que pone un 25% Cuando ponga un 100% Nos dará garantizado El equipamiento En SSR Ya os digo Siempre poneos Equipamiento SSR ¿Vale? Siempre ¿Vale? Aunque no esté Mejorado del todo Con ese equipamiento SSR Porque os va A subir bastante El CC del personaje Aunque también Os digo una cosa Si queréis Si queréis Tener Substats ¿Vale? Por decirlo así Si queréis tener Más en cuenta Las substats Pues poned Los equipamientos Si estáis empezando Pues poned Los equipamientos C UC ¿Vale? Si estáis empezando Pues usad Esos equipamientos Con todo el tema De eso Vaya De lo que vendría siendo Es que mirad El equipamiento UC Es el siguiente Os lo voy a enseñar Para que os quede claro También Y yo creo que Queda ya bastante claro ¿No? O sea Una guía de equipamiento Diciendo los conceptos Básicos Como conseguir Piedras de mejora Del despertar De más cosillas De todos modos Si queréis una guía Aparte De piedras del despertar Y demás Lo intentaré traer Como pueda Mirad chicos Aquí os dan Pues El peor equipamiento Os pueden dar Y a la vez El mejor Para los nuevos Es el UC ¿Vale? Porque el equipamiento UC Básicamente Sirve para Tener Substats ¿Vale? Tener substats ¿Vale? Tener más en cuenta Las substats Que el CC del personaje Y poco más ¿No? Así que Si estáis empezando Es el mejor equipamiento Que podéis usar Y a medida que Vayáis avanzando Pues Simplemente Solo recomiendo El SSR Y casi se me olvida Chicos Una de las partes Más importantes Y es como mejorar El equipamiento A UR ¿Vale? Porque evidentemente De SSR Lo podemos mejorar A UR Pues muy bien Para mejorar El equipamiento A UR ¿Vale? Para mejorar El equipamiento A UR Pues Tenemos que Por ejemplo Vamos a ir Aquí a Bandel Purgatorio Y vamos a ir A un equipamiento Que no esté mejorado Del todo Pero que sí que esté Maxeado a tope Para O bueno No maxeado Vamos a ir al equipamiento Este de Zaratras Mismo Y mirad Aquí Este equipamiento Está a full ¿Vale? Pero no a full Por completo Es decir Para mejorarlo A UR Tenemos que tener El equipamiento Despertado Entero ¿Vale? Y tenemos que tenerlo A más 5 ¿Vale? Ahí está Lo tenemos a más 5 Y una vez Eso Nos vamos a ir A lo que vendría siendo Nos vamos a ir A lo que vendría siendo Merlin Tenemos que hablar con Merlin Y Merlin Nos permitirá Mejorar nuestro Equipamiento A lo que vendría siendo UR ¿Vale? Mirad Por ejemplo Este equipamiento Está a más 5 Lo seleccionamos Y estas piedras Son básicamente Las piedras Que nos hacen falta Para mejorar Nuestros equipamientos A UR Las piedras de inscripción Y diréis Grenin ¿Cómo se consiguen Las piedras de inscripción? Pues básicamente Las piedras de inscripción Ahora os voy a decir Cómo se consiguen Y también nos hacen falta Estas piedras Del despertar Que diréis ¿Cómo se consiguen? Pues ahora os lo digo Un momento Ya sabéis Cómo se mejoran Los equipamientos A UR Que es básicamente Pues ir A hablar con Merlin ¿Vale? Y teniendo Esos dos Materiales La piedra de mejora Al máximo Y la piedra de inscripción Que la piedra de mejora Al máximo Se consigue simplemente Pues yo que sé Subiendo Yo que sé no Sino subiendo La piedra del despertar Esta a esta ¿Vale? Para conseguir esta piedra De aquí ¿Vale? Para mejorar Nuestro equipamiento UR Tenemos que tener 6 piedras Del despertar En el otro estado ¿No? Y yo por ejemplo Puedo conseguir Pues 67 piedras máximas De esta Con 402 ¿No? Ya iréis consiguiendo A medida que vayáis avanzando En el juego ¿No? Luego Aparte piedras de inscripción Se consiguen ni más ni menos Que en la mazmorra de entrenamiento ¿Vale? En esta mazmorra de entrenamiento Se consiguen las piedras de inscripción Y diréis ¿Cómo se consiguen las piedras de inscripción En la mazmorra de entrenamiento? Pues muy bien Os lo voy a explicar Un momento rápido Fácil y sencillo Porque es que si no el vídeo Se hace muy pero que muy largo Y tampoco quiero eso Vale pues básicamente Se consigue Una vez que pasemos Por ejemplo 3 3 partidas ¿Vale? Una vez que pasemos 3 partidas Aquí es lo que vendría siendo La mazmorra o la gruta de entrenamiento Se rellenará el cristal Que estoy señalando Aquí en la pantalla ¿Vale? El cristal que está blanco Ahí arriba ¿Vale? Donde pone el logo de Ragnarok Ahí arriba Un cristal blanco ¿Vale? Ese cristal blanco Uy Ese cristal blanco ¿Vale chicos? Se rellena Y una vez que se rellena Ese cristal blanco Pues básicamente Se pone en amarillo Y te sale Una stage De la mazmorra O gruta de entrenamiento En amarillo Una vez que lo hagáis Ahí os darán Las piedras de inscripción ¿Vale? Sobre todo os darán Piedras de inscripción Si hacéis el level máximo El level 3 De la gruta de entrenamiento ¿Vale? Para que lo sepáis Luego Aparte de eso ¿Cómo se consiguen Más piedras de inscripción? Pues se consiguen Básicamente En eventos Y demás ¿Vale? En eventos que pongan En bingos Y demás cosillas No se consiguen Más partes Aparte de la gruta De entrenamiento Ya está Ya está Solo se consiguen eso A lo mejor en algún evento De ruleta Que por ejemplo Aquí no es el caso Pero en ese estilo De eventos ¿Vale? Si no No se pueden conseguir Piedras de inscripción Porque por ejemplo Aquí en la tienda de intercambio No se si se pueden conseguir Voy a mirar A ver Desarrollo 1 Piedras de inscripción A ver donde estáis ¿Hay o no hay? Si Aquí efectivamente Aquí hay piedras de inscripción Por ejemplo En este boss Farmeando este boss Se pueden conseguir Piedras de inscripción Yo os digo En eventos que ponen En Marvel Y poco más Y así una vez Consiguiendo la piedra de inscripción Y mejorando la piedra Al despertar al máximo Habláis con Merlin Y os mejora el equipamiento A UR ¿Vale chicos? Así que Evidentemente Mejorar el equipamiento UR Esto es otra cosa No os vayáis a equivocar Vais al equipamiento Con Merlin Y por ejemplo Si queréis que este equipamiento Pertenezca A Yo que sé A BAM Pues le dais A BAM ¿Vale? Lo seleccionáis Y ya una vez Seleccionado Le dais a grabar No le voy a dar a grabar Yo porque entonces Lo pierdo yo De ese equipamiento ¿Vale? Lo voy a usar Con otro personaje Pero si queréis Usarlo con Kim Pues le dais a Kim Y lo mejoráis con Kim ¿Vale? Evidentemente Después de haber mejorado El equipamiento A tope Como os he dicho Tenéis que seleccionar El héroe Que queréis Al cual queréis Digamos Chetar Chetar Con ese equipamiento ¿Vale? Si ese equipamiento Queréis que pertenezca A Merlin Pues le dais a Merlin Una vez que Ese equipamiento Está en UR Y pertenece a Merlin A Kim O a Van Al personaje que sea ¿Vale? Al personaje que vosotros Hayáis elegido Tendrá un bufo ¿Vale? Ese equipamiento Tendrá un bufo Con el personaje Que hayáis elegido Pero no lo tendrá Con los otros personajes Con los otros personajes Es como si fuera Un equipamiento SSR Al máximo ¿Vale? Para que lo tengáis En cuenta Y sin más chicos Os dejo con el resto Del vídeo Que casi se me olvidaba Comentar esto Que es muy Pero que muy importante Así que espero Que os haya servido Esta guía Perdón Si me he dejado algo Puedes decírmelo Que abajo en los comentarios Y yo os lo intentaré resolver Ya sea por comentarios O redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram También tenéis el Discord Aquí abajo en la descripción Por si también tenéis dudas O lo que sea Y nada más chicos Espero que os haya quedado Claras de aquella De equipamiento Diré que no me dejo nada Lo he comentado Absolutamente todo Y ahora sí que sí chicos Un saludito Like, suscribiros Activa la campanita Claro que sí Y nos vemos En un siguiente vídeo más Desemente le sin Gran cross Un saludito chicos Adiós Chau 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 Chau